Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Centro Cultural El Parnaso y a nuestro espacio de origami. Como ustedes verán, tenemos varias de las figuras que hemos hecho últimamente y en el día de hoy vamos a estar realizando, terminando la escenografía de nuestro cuento Las Medias de los Flamencos de Horacio Quiroga. Vengan, acompáñenme y vamos a conocer cuáles son estos personajes tan importantes del cuento que vamos a fabricar en el día de hoy. Nos proponemos crear la serpiente de coral y como verán aquí hay otro ejemplar pero la llararás con sus polleritas tipo tul como las describe en el cuento de Las Medias de los Flamencos Horacio Quiroga y aquí también tenemos a los flamencos que ya los hemos creado. La figura del flamenco la hemos elaborado en videos atrás pero esta de la serpiente la hemos hecho en el grupo que realizamos origami en vivo los días miércoles vía Zoom pero no la habíamos realizado aún en el paso a paso que se los vamos a dejar a continuación. Bueno, para realizar la serpiente necesitamos una hoja cuadrada si es esta serpiente de coral necesitaremos una hoja cuadrada blanca que la podemos obtener de una hoja A4 es lo que obtuve con este cuadrado de 21 centímetros de lado y también vamos a necesitar un cuadrado más pequeño como este de 11,5 centímetros de lado que es el papel glacé para la pollerita. Bueno, vamos a elaborar nuestra serpiente para eso vamos a posicionarla de esta manera primero vamos a doblar por una de las diagonales luego abrimos, es solo para marcar y ahora lo que vamos a hacer es doblar dos de estos lados hacia el centro de esa línea que acabamos de marcar, ¿verdad? hacia esa línea doblamos por allí y marcamos esta vez lo dejamos marcado allí también vamos a hacer lo mismo del otro lado de nuestro cuadrado lo llevamos hasta esa línea que obtuvimos marcando la diagonal del cuadrado más grande y ahora vamos a llevar los lados nuevamente que nos quedan al exterior allí a la parte superior hacia el centro nuevamente como lo acabamos de hacer bueno si ustedes han visto alguna vez una serpiente ven que ellas son bien larguitas y bueno tienen sus colores particulares cada una de ellas según su especie doblamos los dos lados en el espacio de investigación estuvimos investigando acerca de los colores de las yararas que las menciona en el cuento y también de las víboras de coral bueno una vez que llegamos hasta este punto vamos a trabajar ahora esta va a ser la cola vamos a trabajar sobre su cabeza que es la parte más ancha en la cabeza lo que vamos a hacer para obtener justamente la cabeza es doblar cada uno de estos lados superiores por la mitad ¿cómo lo hacemos? de esta manera vamos a trabajar con el lado izquierdo necesitamos doblarlo por la mitad así que tomamos el vértice superior y ayudamos todo este lado derecho para obtener este doblez que hacemos el vértice superior lo unimos a este vértice externo izquierdo y nos queda allí doblado justo a la mitad y lo abrimos y vamos a hacer exactamente lo mismo con el vértice superior pero ahora hacia el lado derecho vamos a doblar allí esto que necesitamos que sea la mitad bueno si abrimos se nos formó como una especie de cruz bueno vamos a dividir esa cruz a la mitad también doblando este triángulo hacia abajo por decirlo de una manera bien abrimos y lo que ahora necesitamos es llevar nuestros vértices externos hacia el centro con cuidado y se nos va a formar un vértice allí en el medio de esa cruz que habíamos hecho al principio las cerramos con cuidado los laterales y esta parte superior que queda arriba como que se levanta la vamos a descender hacia abajo hacer descender con cuidado para que nos quede una especie de cuadrado más pequeño ahora la parte superior ¿sí? siempre cuidado con el vértice superior que nos quede bien marcadito bien llegando hasta ahí ya estamos bueno trabajando en la cabeza esta va a ser la cabeza lo que necesitamos es doblar el triángulo inferior que nos ha quedado aquí debajo este cuadrado ¿ven? pero esta punta que se levanta la vamos a doblar hacia arriba de esta manera vamos a obtener un triángulo y vamos a cerrar hacia un costado ¿sí? aprieta en la parte izquierda y llevamos el lado derecho hacia el izquierdo y lo que vamos a necesitar ahora simplemente es doblar en esta parte inferior hacemos un pequeño doblez allí en esta de esta manera ¿sí? doblamos es como que estamos acortando la cabeza y lo llevamos hacia el lado derecho y luego hacemos exactamente bien que a mi me quedó un poquito torcidito lo podemos arreglar pero bueno vamos a hacer exactamente lo mismo desde el lado izquierdo necesitamos doblar esa puntita ¿ven? hice lo mismo y abrimos entonces nos va a quedar esta especie de como una especie de diamante al revés bien lo último ya casi terminando es vamos a llevar a que el cuerpo de la serpiente sea más pequeño ¿de qué manera? bueno volvemos a llevar a la izquierda al lado derecho de la cabeza y vamos a cortar esta parte superior ¿sí? del cuerpo de la serpiente la vamos a achicar allí nos va a quedar de esta forma y abrimos nuevamente la cabeza ahora para el lado derecho y acortamos la parte superior también la hacemos un poquito más pequeña bien abrimos bien la cabeza y ahora lo que nos está faltando simplemente es cerrar el cuerpo de la serpiente de esta manera lo cerramos así hacia abajo vamos cerrando despacito ven como es simétrico totalmente lo mismo de un lado que del otro y solamente nos va a estar faltando doblar hacia uno de los costados esta parte inferior ven que nos quedó muy ancha bueno la vamos a doblar allí hacia uno de los lados por ejemplo hacia este lado y esta partecita que nos queda atrás también tengan cuidado con la cabeza de no doblar la cabeza que quede intacta por decir así y ya estamos casi casi terminando bueno y ahora simplemente nos va a quedar bueno abrir un poquito la cabeza aquí la tenemos que abrir un poquito así con cuidado que el cuerpo no se nos abra y traerla hacia nosotros de esta manera es como la podemos abrir ¿sí? ven que queda bien la cabecita como de una serpiente que hasta incluso se abre aquí la boca si ustedes quieren le pueden añadir una especie de lengua como las serpientes bueno cuando tenemos así la serpiente lo que nos está faltando ahora es hacer un torneo vamos a hacer una especie de torneo apenitas aquí para que se mantenga la cabeza hacia adelante y luego el cuerpo vamos doblando en forma de tipo zigzag hacia atrás aquí traje más de cerca la serpiente finalizada para que vean cómo resulta y simplemente la doblamos en forma de zigzag hacia atrás y de esta manera es que obtenemos la figura de la serpiente con cuidado y luego bueno una vez que tengamos armada la serpiente podemos decorarla podemos decorar nuestra serpiente si ustedes desean hacer bueno la serpiente yarará que la tengo aquí también un ejemplo bueno nosotros estuvimos viendo con los chicos cómo era el diseño de las pieles de estas serpientes y estuvimos viendo bueno como ven ahí en pantalla las yararás tienen esta marca tipo teléfono tubo de teléfono de los de antes y las serpientes de coral son así rayaditas en negro blanco y rojo algunas también tienen un tono más tipo amarillo bueno nos estaría faltando así la lengua si ustedes quieren hacerla con una cartulina la hice yo simplemente la hice tipo como un zigzag recorte de esta manera la lengua bífida que se abre en dos partes y allí obtuve la lengua de la serpiente que simplemente se introduce en la partecita donde se le abre la boca allí se abre la boca de la serpiente y se le puede introducir la lengua quedaría lista hasta si quieren la pueden abrir un poquito para luego cerrarla y que quede bien ajustadita ahora a decorar con la lengua muy bien solo queda hacer la pollerita que para la pollerita lo que hice fue bueno, desde un papel glacé vamos a recortar ahora pero antes de recortar vamos a darle la forma vamos a hacer justo de este lado de unos tonos difuminados justo del color de las víboras de coral lo doblamos en su forma de la diagonal y abrimos rotamos un poco el papel volvemos a doblar en esta otra forma diagonal y lo que vamos a necesitar ahora es ir haciendo cada vez más pequeño este papel lo vamos a ir doblando en forma triangular siempre y hasta llegar allí lo que vamos a hacer ahora es recortar en forma de ondas ustedes le pueden dar el diseño que quieran pero bueno yo lo voy a diseñar de esta manera así lo recortamos así y vamos a abrir ahora esta figura antes de antes de abrirla tenemos que recortar una partecita la parte superior así allí pero muy pequeñita una puntita muy pequeñita lo que hacemos ahora es abrir esta figura y bueno nos va a quedar esta forma bastante grande entonces vamos a tener que achicarla y ya de paso hacemos una especie de tablas le hacemos a esta pollerita ¿de qué manera? bueno siguiendo las líneas marcadas que tenemos y llevamos esta línea marcada al siguiente el siguiente vértice de la pollera así vamos haciendo las tablitas ¿ven? de allí hasta ahí el siguiente podemos incluso ayudarnos ya que tiene una forma más bien redondeada lo vamos haciendo de esta manera ¿sí? una vez que llegamos hasta allí lo marcamos bien lo hablamos nuevamente hasta el otro vértice y marcamos bien volvemos al siguiente y volvemos a marcar al próximo y volvemos a marcar al siguiente y volvemos a marcar al siguiente y volvemos a marcar y al siguiente y volvemos a marcar bien una vez que llegamos y realizamos todo esto bueno ahora sí podemos ponerle la pollera a nuestra a nuestra serpiente para el gran baile la gran fiesta que ellas mismas este organizaron si leen el cuento van a saber cómo es la trama de esta historia que los invitamos a leer este cuento fabuloso de Horacio Quiroga aquí tenemos nuestra yarará y las víboras de coral bueno espero que les haya gustado mucho elaborar esta figura bastante simple pero muy importante para este cuento de las medias de los flamencos de Horacio Quiroga parte de esta serie de minilibros de autores uruguayos y que los invitamos a todos también a participar de la elaboración de los minilibros así como también de las figuras que acompañan a estos autores en origami los días lunes a las 17.30 horas de aquí de Uruguay y los días miércoles también a la misma hora vía Zoom si quieres sumarte solicita el código de ingreso a nuestro contacto 091-682-866 o al correo electrónico centroculturalelparnazo arroba elparnazovui.org nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!